¿No les da vergüenza hacer el ridículo y hacérselo pasar a esta tierra a diario? Claro que no les da, porque esta no es una chapuza más, es un chanchullo, un chanchullo más. Porque este es el último episodio de un auténtico modus operandi en la Junta de Castilla y León, del uso y abuso de los contratos menores bordeando la legalidad para adjudicárselos. Siempre a amiguetes, señor consejero. A ustedes le dan igual la imagen de la comunidad respecto a los profesionales del sector. Es que este tipo de marcas generen valor, atraigan inversiones, atraigan surismo. A ustedes, a los suyos, a los eternos anchullos. Señor vicepresidente de Mañueco, ustedes se han adaptado a la velocidad del rayo, a la derechita cobarde y al modus operandi. Ustedes venían a acabar con los chiringuitos y resulta que conocemos que la Fundación Siglo, ejemplo práctico de inesperancia e irregularidades, acreditado por el Consejo de Cuentas, una y otra vez resulta que sustituye el Castilla y León, es vida, marca única, conocida y reconocida en lo que convenimos todos para cambiarlo y sustituirlo. Por esta saciedad, señor consejero. A mí no me gustan las polémicas artificiales, así que vamos directamente al asunto. Primero, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León tramitó con corrección absoluta, conforme a la legislación vigente, la contratación de una marca turística de Castilla y León. A raíz de esa polémica, a mí no me gustan las polémicas artificiales, en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte pusimos en marcha un proceso de verificación. Proceso que está a punto de concluir y proceso que hemos desarrollado con prudencia, con serenidad, con justicia y con discreción. Las decisiones derivadas de ese proceso se van a comunicar en breve. Y cuando digo en breve, digo en breve. Pues qué mejor sitio, ¿verdad, señor consejero? Que en breve, en breve me responda usted a la pregunta en sede parlamentaria, ¿verdad? En lugar de andar haciendo, vaya a ser usted a saber. A ver, no, no me ha respondido, no me ha respondido a por qué lo retiran por momentos en espera de ver qué determina el polígrafo que han puesto ustedes en marcha, porque no sabe uno qué es peor, si que les hayan estafado o que haya sido deliberado. En cualquier caso, mal. Este es el modus operandi habitual, la vía del contrato menor, para dárselo a quien a ustedes les parezca sin que rindan cuentas, eso sí, con el importe máximo siempre. La zafiedad es tal que, atentos a los criterios con los que juzgan la adjudicación y sin polígrafo, el precio, 20 puntos, pues no parece que la oferta máxima, ¿verdad?, con el máximo permitido sea la más ventajosa, aceptemos pulpo. Segundo criterio, el eslogan, 30 puntos, Castilla y León, excelente, usado por la Comunidad de Madrid, que vale que ustedes se hayan quedado en el una grande y libre, sometidos al madricentrismo, ayusista al que se deben todos ustedes, pero no les da vergüenza, no parece que debiera obtener tampoco la máxima puntuación en este. Tercero, imagen de marca de un banco de vectores gratuitos. No les da vergüenza, no quiero recordar el concierto de la Sierra de la Culebra o los contratos sin IVA a las amiguitas de altos cargos. Aquí no hay para médicos, aquí no hay para el alquiler, aquí no hay para libros, eso sí, para los amiguetes, a discreción. Señor Santonja, finalizo, no va a quedar aquí. Queremos el expediente completo, saber quién formaba la mesa de adjudicación, la valoración de las puntuaciones, cómo es posible que fuera la operta más competitiva o estaba adjudicada antes de espectar. De explicaciones y aquí no hay ningún otro sitio, ponga fin a este esperpento. O cómo es dinero de los castellanos y leones, es que más da. No se lo reclamamos a la empresa, finalizo, presidente. Más casposo lo querían, más casposo al gobierno de Mañueco son ustedes Pepe Gotera y Otilio, chanchullos, a domicilio. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.